Martín Es un galán La violita tiene mal Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Ahora tiene un secretario Que se llama ayudadera Usa siempre un cabazón Y no gira los de fuera Porque Martín ya es Genial figura En su galera Y con la viuda Siempre será Martín Glorioso paladín El más genial campeón mundial Y a fin Martín Martín Caralajan El máximo titán En el fin Por más fuerza que tenga en sus brazos Tiene siempre su mano extendida Para aquel que es sincero La vida Martín Por fin Martín 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 Caralajan El máximo campeón En el campeón En el league En el league Mil combates Habrá compartido Mil victorias No es por nadie No es por nadie No es por nadie Vencido Es campeón Nadie lo ha discutido Martín Mariano En el campeón Ero Emocion Arrondadas En el primer instante Golpe cortito Un cortito campeón Entra para castigar Marvin Caronján Vamos al intento de la doña Ya sabemos que Marvin Caronján Recién recuperado de una En esta lesión de la presión de la Greta La figa de la doña Se va desagradando el campeón Ha ido la cueva de la doña Marvin Caronján Por primera vez ha caído la doña Sensacional Sensacional de campeón del mundo Responde con toda la momia Se tiene nuevo